Transmitiendo desde la Ciudad de México Muros Radio Una estación para compartir Muros Radio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de URUS Radio? Aquí estamos con ustedes transmitiendo nuevamente su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 16 de enero de 2023. Los saludos, soy Doris. Y bueno, estamos también con nuestro profesor querido que, bueno, ya saben ustedes, quien lo conocen, es quien nos narra estas fabulosas historias de nuestro México y, pues, aquí está con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos, amigos de URUS Radio, muy, muy buenas noches tengan todos ustedes. Con el placer de estar, como todos los lunes, licenciada. Así es, un lunes más, profesor, un lunes más con estos episodios y, bueno, seguimos con la Revolución Mexicana, esta serie que también ha gustado. Y, bueno, el día de hoy es el episodio número 21. Vamos a hablar, bueno, el profesor va a hablar de la muerte de algunos personajes, de dos personajes de la historia de México. Profesor. Así es, licenciada, igual haremos algunos comentarios de las actividades que hemos tenido en URUS Radio en estos días, pero ya lo dejamos para el final. Y este, porque yo sé que nuestros amigos quieren escuchar, quieren escuchar esta parte de la historia que, bueno, algunos de los comentarios que alcanzamos a leer en el WhatsApp, en Facebook, pues sí, fue dolorosa la muerte del general Emiliano Zapata en esa, de esa forma tan, ¿cómo podemos decir?, tan sucia, en la que le ponen una trampa al general Zapata por parte de Jesús María Guajardo. Y, bueno, pues estamos hablando de abril de 1919. Licenciada está en el poder, venustiano Carranza. Y, entonces, pues usted me dice, licenciada, Luz Verde, y bueno, así de rápido saludamos a nuestros amigos que se encuentran en el chat, Javier, ay, Javier Quiroz, Edson Alberto, Dulce Serena, Amanda Adko, Zenón, Pielkowski, Ger Solano, García, Arturo Moreno, Christopher Olaf, Rubén Armendariz, licenciada Migdalia Cantú, ¿cómo estás? Migdalia, buenas noches. Cristian Velázquez, Alan González, Oliver Rivera, Julio César Meléndez. Bienvenidos, bienvenidos, amigos, y gracias por acompañarnos todos, todos los lunes. Adelante, profesor. Sí, también yo le voy a dar un saludo a nuestra amiga, la licenciada Migdalia Cantú. Esperamos pronto poder ir a la heroica, a la heroica ciudad de Monterrey, como ya bien lo subrayé en su mensaje. Y pues, gracias, amigos, gracias, de veras, nos han llegado saludos, de veras que los leemos todos, leemos sus comentarios. Y bueno, pues, retomando, licenciada, la muerte del general Emiliano Zapata. Y bueno, ¿qué podemos decir? Ese trágico año de 1919, y nos tenemos que ir con otro, otro personaje. Yo, yo alguna ocasión ya había hecho este comentario, y el día de ayer que tuvimos la oportunidad de estar en, en Pachuca, Hidalgo, en la conferencia que dimos, que ya, ya comentaremos al ratito, pues, me atreví yo a dar algunas opiniones de tipo personal. Respetamos las opiniones de todos, de todos los amigos que nos escuchan. Respetamos las opiniones, y yo ayer hice una crítica. Una crítica, porque hemos aclarado muchas veces que aquí en Urus Radio no hablamos de política actual, que igual, tanto la licenciada como el servidor, tenemos nuestras propias ideas y preferencias políticas, las cuales no vamos a mencionar, y tenemos nuestra opinión acerca de lo que se vive actualmente en México. Pero como este es un programa de historia, pues no vamos a hablar de nada contemporáneo. Pero yo les decía ayer, ahí en la conferencia, que yo sí, sí sentí coraje, no lo niego, sí sentí coraje, independientemente de la polémica que hay sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que hay quienes lo apoyan, hay quienes no lo apoyan, y que hay un debate muy, muy fuerte al respecto, independientemente de ese debate, del cual no vamos a opinar, independientemente de eso, yo leí algunos comentarios, y lo que a mí sí me hizo sentir mal, sí me dio un corajito ahí, fue personas que hacían la crítica acerca del aeropuerto, pero incluían el que decían, ¿y quién es ese tipo? ¿Por qué le ponen ese nombre? ¿Ese quién fue? Ahí sí me pegó, ahí sí me pegó, porque dije, caray, están hablando del general Felipe Ángeles. Independientemente de si un aeropuerto lleva o no su nombre, independientemente de eso, pues yo externé mi opinión, y les digo, yo respeto la opinión de los demás, pero para mí particularmente fue el hombre más leal de toda la Revolución Mexicana. No porque no haya habido más hombres leales a sus principios, a sus convicciones, los hubo, y muchos. Pero Felipe Ángeles, en este, ¿cómo podríamos decirlo, licenciada y amigos? En este ajedrez que fue la Revolución Mexicana, él estuvo bajo las órdenes de Porfirio Díaz, bajo las órdenes de Victoriano Huerta, bajo las órdenes de Francisco I. Madero, bajo las órdenes de Venustiano Carranza, bajo las órdenes de Francisco Villa, hizo amistad con Emiliano Zapata, estuvo bajo las órdenes de todos y se relacionó con todos y jamás traicionó a nadie, jamás, jamás. Tuvo la oportunidad porque inclusive, inclusive durante la decena trágica, él queda bajo las órdenes de Victoriano Huerta y Victoriano Huerta le ordenó hacer cargas de caballería, suicidas por completo para tomar la Ciudadela, y lo sabía Ángeles y obedeció. Cuando, después de la decena trágica, él es el último simpatizante de Madero que lo ve, sabe que van a matar a Madero, van a matar a Pino Suárez, y que probablemente lo maten a él. Sin embargo, le perdona la vida Huerta porque no se quería echar encima al ejército, y le da la orden de irse a Francia. Y estando en el barco que lo llevaba a Francia exiliado, llega a La Habana y ahí en La Habana le dicen que vas a hacer a Europa, ya estás aquí en La Habana, de aquí te brincas a Nueva Orleans y regresas a México. Y no, él dijo, yo tengo orden de llegar hasta Francia. O sea, todavía cumplió la orden que le habían dado, siendo que él no estaba de acuerdo con Huerta, pero cumplió la orden y llegó hasta Francia, y de ahí se regresó y llegó a Sonora. Y siempre fue leal a sus principios, leal a sus convicciones, y leal a todos los personajes con los cuales él estuvo a un lado. Entonces, por eso mismo, consideramos que quizá fue el hombre más leal de toda la Revolución Mexicana. Un hombre honesto, lleno de principios, un hombre humanista, y sobre todo también un gran estratega militar, artillero, y bueno, haciendo un repaso muy rápido, muy muy rápido, para hablar directamente de lo que fue su muerte. Un repaso muy rápido. Él entra desde muy pequeña edad, desde 14 años, tiene una beca para entrar como cadete al colegio militar, y este, y bueno, dentro del colegio militar, él se hace notar por su conocimiento, por su inteligencia, por su habilidad para las matemáticas. Y este, él nace en Sacualtipán, Hidalgo, en 1869, y bueno, cuando se da, precisamente la del inicio de la Revolución Mexicana, él no está en México, él le simpatizaba mucho a Porfirio Díaz, de hecho, amigos, ayer en la, en la conferencia, no, teníamos poco tiempo, bueno, tuvimos bastante tiempo, lo que pasa es que es mucho lo que hay que platicar, realmente sí tuvimos buen tiempo, pero muchos detalles no los pudimos abordar, porque, pues es tanta la historia. entonces, él, recuerden, que el presidente vivía en el castillo de Chapultepec, y ahí estaba la sede del colegio militar, entonces, pues todas las ceremonias importantes, participaba el presidente, en este caso, Porfirio Díaz, entonces, Porfirio Díaz fue viendo el ascenso de Felipe Ángeles, por los diferentes grados, y le simpatizaba a Felipe Ángeles, y algo que ayer no comentamos es que estando en el exilio, Porfirio Díaz le escribe a Felipe Ángeles, y le, le encarga el país a Felipe Ángeles, fíjense, la admiración que el mismo Porfirio Díaz le tenía a Ángeles, el mismo Porfirio Díaz, y le tiene tanta confianza que lo pone a cuidar a Mondragón, que ayer yo cometí un error y dije era tío de Felipe Ángeles, no, no era tío, era el padrino, era su padrino de bautizo de Felipe Ángeles, y siendo aún así su padrino, él lo denuncia de que está cometiendo fraude con la compra de material militar, para que veamos la honestidad del general. Y bueno, pues él, él es becado para irse a Francia a estudiar todo lo que es el manejo de la artillería, de lo cual se vuelve especialista, por orden de Porfirio Díaz, y es cuando surge la revolución mexicana, y él escribe a México, bueno, manda un telegrama diciendo que quiere regresar para ponerse a las órdenes del gobierno legalmente constituido, y le niegan el regreso, pero bueno, llega Madero a la presidencia, y él sí le permite regresar, regresa, y Madero lo pone como director del colegio militar, o sea que también Madero tiene una excelente impresión de Felipe Ángeles, y posteriormente lo envía a luchar contra Emiliano Zapata, que anteriormente había estado Victoriano Huerta luchando contra Zapata, que había ensangrentado toda la zona zapatista, y lo cambia Madero cuando está en la presidencia, y lo que hace Felipe Ángeles es ganarse, ganarse la confianza de los zapatistas, porque no llegó con crueldad, sino llegó a pacificar el estado de Morelos, no se desarmó Zapata, ustedes recuerden que no se dio las armas, pero reconoció que Ángeles, y llegaron a enfrentarse zapatistas y ejército federal a cargo de Ángeles, pero nunca hubo crueldad, ni hubo fusilamiento de prisioneros, ni nada por el estilo, entonces siempre lo respetó Emiliano Zapata también al general Ángeles, posteriormente, bueno, se viene la decena trágica, y Madero va a buscar a Cuernavaca, se va en un coche prácticamente sin escolta, se va hasta Cuernavaca ¿por quién? Por Felipe, y va por él, le tiene absoluta confianza y lo trae, pero no lo pone a cargo de la guarnición de la Ciudad de México, porque Victoriano Huerta, que ya se había aparecido ahí, pues tenía un grado más alto, era general de división, y Ángeles en ese momento era general brigadier, entonces no podía quedar Huerta bajo las órdenes de Ángeles, pero Ángeles sabía lo que estaba pasando, se daba cuenta como militar perfectamente, y el único que sí estaba disparando contra la Ciudadela, pues era Ángeles, los demás no lo estaban haciendo, hasta que Huerta se lo quita de encima, capturan a Madero, a Pino Suárez, y posteriormente toman prisionero a Ángeles por órdenes de Huerta, son los tres que están ahí en la intendencia encerrados, y es precisamente Ángeles el que ve cuando llegan por Madero y Pino Suárez y se los van a llevar para matarlos, y Ángeles se despide de ellos, por eso les digo es el último, el último simpatizante de Madero que le puede dar un abrazo, posterior a esto les digo no lo matan, lo envían de nuevo a Europa regresa y se pone a las órdenes de Venustiano Carranza Venustiano Carranza que también respeta mucho a Felipe Ángeles pero que sabe que es maderista pero por completo porque fíjense amigos que cuando estaba Madero en la presidencia les digo el colegio militar estaba ahí a un lado y era director del colegio militar Felipe Ángeles Madero tenía mucho la costumbre de hacer paseos a caballo en las mañanas entonces lo acompañaba Felipe Ángeles y platicaban mucho Madero y Ángeles platicaban mucho en lo que hacían esos paseos matutinos ahí en el bosque de Chapultepec y de ahí pues yo creo la simpatía de Ángeles hacia Madero precisamente y bueno Carranza lo pone como su secretario de guerra esto provoca la envidia el celo de los generales que están alrededor de Carranza como Obregón y Calles luego lo baja de rango lo pone como subsecretario pero siguen criticando esa decisión de Carranza y Carranza se deshace de él se lo envía a Villa y Villa lo recibe con bombo y platillo y se forma una mancuerna tremenda lo que es Villa y Ángeles y bueno pues van a atacar Torreón y posteriormente se da esa discusión y aquí viene un hecho fundamental amigos se va a dar esa discusión entre Villa y Carranza donde Villa quiere avanzar con la división del norte para apoyar a Panfilonatera en la toma de Zacatecas que Panfilonatera no había podido consumar y Carranza le dice que no que no que envíe hombres pero que no puede ir a la división del norte entonces renuncia Francisco Villa toda esta conversación por telegrama por el telégrafo renuncia a Francisco Villa a la división del norte le acepta la renuncia a Venustiano Carranza y ya no es ya no es el general en jefe en eso Felipe Ángeles que están ahí los principales generales de la división toma la palabra y ahí mismo en la estación de telégrafo les dice a los demás generales es que no podemos permitir esto yo sigo reconociendo como jefe a Francisco Villa y todos los demás generales dicen lo mismo y agarra Ángeles y es el que le contesta a Venustiano Carranza y donde dice en una junta que acabamos de hacer todos los generales reconocemos como general y jefe a Francisco Villa y se rompe la relación la menguada ya relación entre Ángeles y Carranza eso va a ser fundamental porque Carranza va a acusar a Ángeles de traición de que ahí lo traicionó y de que se puso en su contra la división del norte como ya lo platicamos con muebles con pedazos de madera con troncos con leña pero avanza la división del norte avanzan a Zacatecas toman Zacatecas en una batalla magistral magistralmente dirigida por Felipe Ángeles que él toda la batalla toda la batalla de Zacatecas estuvo a caballo lo único las únicas veces que bajó y que tocó el piso fue porque cambiaba de caballo porque mejor se cansaba su caballo que cansarse él entonces nada más cambiaba de caballo y seguía él recorrió toda la línea toda la circunferencia porque rodearon Zacatecas y Guadalupe recorrió toda la circunferencia varias veces y dirigió toda la batalla de Zacatecas a caballo entonces un gran estratega los 44 45 cañones lo supo mover lo supo ubicar en diferentes lugares los supo hacer avanzar y con esto pues es un gran triunfo y comentábamos ayer que es una de las batallas obligatorias en varios colegios militares del mundo que se estudia los colegios militares estudian muchas batallas y solo hay tres batallas mexicanas que se estudian en colegios militares de otros países que es la batalla de Zacatecas el sitio de Cuautla y la toma de Tenochtitlán son las tres batallas de nuestro territorio que se estudian este en otros colegios militares y bueno eh van a avanzar hacia Aguascalientes eh menos Teno Carranza va a ser hasta lo imposible porque sea Obregón quien tome la Ciudad de México efectivamente la toma llega a Carranza después se da la convención ¿sí? y avanzan las tropas de la convención a cargo de Zapata y de Villa avanzan hacia la Ciudad de México entra Felipe Ángeles también con Villa pero en la retaguardia de la división del norte por eso no aparecen las fotos amigos esas famosas fotos de Zapata y de Villa etcétera en la entrada o sea entrando a la Ciudad de México no aparece Felipe Ángeles porque él va en la retaguardia él va cubriendo la retaguardia del desfile que se hizo de la entrada triunfal de zapatistas y villistas por eso no aparecen esas fotos pero bueno posteriormente Villa lo hemos comentado divide a la división del norte y envía envía hacia el noreste a Felipe Ángeles y empieza a tener dificultades no puede tomar la Ciudad de Monterrey bueno defender la Ciudad de Monterrey Villa tiene que llegar a auxiliarlo y ahí hay una pequeña diferencia con Francisco Villa que después Ángeles le dice cómo manejar la situación en el Bajío le da recomendaciones recomendaciones que Villa no acepta porque Ángeles le decía hay que retirarse hacia el norte alejar de su abastecimiento a Obregón y este y acá en el norte es donde lo podemos derrotar no lo obedece Villa se dan las batallas de Celaya regresa Ángeles urgentemente para apoyar a Villa pero ya hay fricciones entre ellos Villa está muy enojado sabemos el carácter que tenía es muy arrebatado Francisco Villa no hace caso de Felipe Ángeles y se pierde en León que Ángeles lo que decía hay que retroceder pero Villa estaba enojado y quería enfrentar Obregón y no hay que retroceder hay que ir a nuestra zona sobre todo Chihuahua entonces ahí se le da una aparente comisión a Felipe Ángeles para que vaya a los Estados Unidos pero realmente Felipe Ángeles ahí se retira se retira Villa lo sabe que Ángeles no está allá a gusto porque no se le está tomando en cuenta y se están cometiendo demasiados errores Ángeles se va hacia los Estados Unidos y allá va a estar en el 16 en el 17 en Estados Unidos amigos fíjense que él pide trabajo él no era un hombre rico lleva algún dinero que consiguió y el que fuera uno de los gobernadores de México este Maitoren es quien lo apoya este estando allá en los Estados Unidos y pone un un rancho un pequeño rancho lechero pues imagínense el general Felipe Ángeles ¿sí? vendiendo leche de puerta en puerta de puerta en puerta así como hemos visto a los lecheros muchas veces bueno así andaba el general Felipe Ángeles y no crean que esto lo avergonzaba o algo así él era un hombre de trabajo pero esto le crea pues dificultades económicas Maitoren es el que lo está apoyando le crea dificultades económicas pero él está retirado de la vida este militar en México Villa para esto que ya platicaremos Villa para esto se convierte en un guerrillero Zapata ya lo platicamos también se va a las montañas y hay muchos exiliados allá en Estados Unidos muchos exiliados maderistas villistas etcétera y empiezan a formar un círculo un círculo liberal revolucionario donde se reúnen pero quien es el eje principal de ese círculo liberal es Felipe Ángeles porque es el más renombrado de todos entonces ellos analizan la situación en México obvio que se están dando cuenta de lo que está pasando en el país y de que el país se está desangrando se viene la constitución del 17 que ya lo hemos comentado se viene este el que insisto Villa y Zapata han perdido muchísima fuerza pero se sigue desangrando el país entonces la idea de Ángeles y de este círculo liberal mexicano revolucionario si es pacificar al país si ya se tiene una constitución porque seguirnos matando los mexicanos todo esto comenzó recuerden por Porfirio Díaz y vean hasta donde ha llegado la revolución entonces Felipe Ángeles regresa a México en el 18 este entra por Ciudad Juárez y busca a Francisco Villa pero ya es otro Villa ya es otro Villa por completo Villa se siente muy contento de tener de nuevo en sus filas a Felipe Ángeles pero ya no es la división del norte ya no existe la división del norte es un grupo de guerrilleros que no pasan en ocasiones de mil gentes entonces ya no tiene la fuerza la misma fuerza aparte no le están vendiendo armas acuérdense lo que hemos platicado como el gobierno de Estados Unidos apoya a Carranza y este entonces Villa ataca y es la parte pues si ayer usé esa palabra y la voy a repetir la parte sanguinaria de Francisco Villa la parte donde pues saca toda su violencia si y Ángeles es la contraparte y Ángeles de algo a lo que se opone es a que se fusile a los prisioneros de hecho le salva la vida a muchos prisioneros pero discutiendo con Villa discuten muchas veces pero Ángeles llega a convencer varias veces a Villa de que no fusile a la gente de que no sea cruel con la gente pero les digo ya no es ese Villa que lo recibiera en el 14 este ya ya es otro Francisco Villa y entonces Ángeles decide retirarse de nuevo retirarse de nuevo solamente va con una con una escolta y este y en el sur de Chihuahua lo delatan lo delatan y estando en un en un en el municipio del del valle de los olivos en el cañón de Salome ahí es hecho prisionero Felipe Ángeles de hecho no pone ninguna resistencia solamente lo acompaña el mayor Néstor Arce Antonio Trillo que no tiene nada que ver con con los otros Trillo revolucionarios villistas son los que lo acompañan y los hacen prisioneros y trasladan inmediatamente a Ángeles a Chihuahua a Chihuahua capital y bueno pues se entera de esto Venustiano Carranza Venustiano Carranza que en abril pues había autorizado el plan para matar a Zapata y ahora da la orden de que se juzgue por traición él sabiendo que en ese momento y basándose en la constitución del 17 pues la traición era condenado con la pena de muerte entonces todo mundo sabía todo mundo sabía que Ángeles lo iban a matar ¿sí? se hace un un tribunal militar con militares de pues no de no tan renombrados ahí en el Teatro de los Héroes ahí en Chihuahua de hecho un día antes la gente que sabía que iban ahí a juzgar a Villa pues no se olviden que en Chihuahua querían mucho a Ángeles entonces la gente quiere tomar el Teatro de los Héroes la quiere tomar tienen que repeler a la gente aún así permiten ya los dos días que dura el juicio permiten que entre la gente abarrotan el lugar por completo pero siempre pues bajo la vigilancia de del del ejército el general Ángeles no permite que haya un defensor y decide él defenderse y dar sus argumentos y él sabe él lo sabe perfectamente que lo van a matar sí entonces se me quedó pues me saltó esta frase porque dice Felipe Ángeles yo sé que me van a matar y dice mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida la sangre de los mártires fecundiza las buenas causas él sabía que no se iba a salvar entonces después de esos dos días de juicio delibera el jurado la deliberación era sobre la acusación de traición y de que había regresado a México y les digo es la parte fuerte de Villa en cuanto a una actitud hostil entonces lo acusan de que él participa en matanzas en masacres etcétera de hecho participó tomaron la ciudad de Camargo creo que fue la ciudad más grande que pudieron tomar los villistas en ese tiempo con Felipe Ángeles pero les digo Felipe Ángeles siempre buscó que no hubieran hechos sangrientos que no hubiera venganzas él lo que buscaba era pacificar poder unir a los revolucionarios pero bueno ya había muerto Zapata entonces no puede hacer su labor por eso él decide regresar a Estados Unidos les digo es cuando lo detienen y él habla de que él nunca estuvo en contra de la constitución del 17 de que él no traiciona a Venustiano Carranza pero sí declara que él no es carrancista y que él no no simpatiza con Venustiano Carranza y que él sigue reconociendo a Villa y es más lo defiende porque acusan a Villa de asesino y él dice Villa no es malo lo han hecho malo las circunstancias la injusticia eso es lo que ha convertido en malo a Villa pero Villa en el fondo es una persona buena entonces en su propio juicio Ángeles está defendiendo a Francisco Villa le enviaron una carta a Venustiano Carranza donde pide por su vida y pide por la vida de sus compañeros que dice el único delito que cometieron fue estar conmigo estarme acompañando y al final consigue que Venustiano Carranza le perdone la vida a sus compañeros a Arce y a Trillo pero él no se escapa de la condena porque era una consigna había que fusilarlo les digo ese problema que tuvo con Carranza por medio del telégrafo ahí fue su sentencia de muerte de Ángeles años antes cinco años antes él ya estaba sentenciado a muerte entonces pues se da se da el día para la la ejecución del general Ángeles y él va a ser este fusilado el 26 de noviembre de 1919 estamos hablando de que en abril muere Zapata y en noviembre muere Ángeles eh tuve la oportunidad de estar eh alguna ocasión ya en en Chihuahua en Chihuahua capital y de visitar la antigua penitenciaría este a un lado estaba el cuartel del 21 regimiento este y ahí es donde estaba detenido eh el general Ángeles eh solamente es una calle la que los divide y bueno ahí lo fusilan a las seis de la mañana seis treinta de la mañana este les digo él ya sabía que lo que lo iban a a matar lo sabía perfectamente entonces él había escrito varias cartas de despedida para sus amigos y ya cuando le dan la sentencia de muerte él no hace ningún gesto eh y lo último que pide pues es papel y una pluma para seguir escribiendo y se despide de su esposa de su esposa Clara que en ese momento se encontraba en Estados Unidos amigos se encontraba en Estados Unidos se encontraba en Nueva York atendiéndose de un mal que pues no sabían exactamente que era pero que estaba muy grave ella se llamaba Clara ahora sabemos que era cáncer y un cáncer muy muy agresivo entonces justo justo por esos días si le avisan a Clara que pues que está desahuciada y que va a morir en poco tiempo y Clara lo que pide es papel y pluma para escribir una carta de despedida a su amado Felipe y efectivamente le encarga a sus hijos y le duele dejar a Felipe viudo y a sus hijos huérfanos esta carta nunca llegará a a leerse por Felipe y Felipe lo que hace es escribir una carta donde se despide de ella y le encarga a sus hijos y que tiene la esperanza de que sean que amen a su madre y a y a la patria pero esta carta tampoco llegará a manos de Clara mueren con escasos días de diferencia Felipe no se entera de la gravedad de Clara y Clara no se entera que a Felipe lo van a fusilar entonces fallece el primero dos días o tres días después fallece ella y bueno el general Ángeles este entra un confesor y le ofrece la confesión y él dice que no porque él no cree en Dios y que él hubiera gustado más que ese momento hubiera estado un filósofo así lo dice yo hubiera preferido un filósofo que un sacerdote si para poder hablar acerca de la vida y acerca de la muerte entonces lo llaman ya cuando está formado el cuadro por la ventana alcanza a ver cómo se forma el cuadro que lo va a fusilar y él pide como ya ahora sí la última voluntad cuando va a salir de ahí del 21 regimiento él pide solamente que cuando llegue al paredón le disparen inmediatamente si esto es que no vengan las órdenes de preparen apunten fuego etcétera no sino que así como él llega y se para frente al pelotón ahí mismo le disparen y accede y efectivamente cruza la calle custodiado cruza la calle Felipe Ángeles se para frente al pelotón y recibe la descarga cae sobre su lado izquierdo todavía está vivo y recibe el tiro de gracia inmediatamente que entra por el oído derecho y ahí queda muerto el general Felipe Ángeles sus restos descansaron allá en el estado de Chihuahua y en 1941 este uno de sus hijos hace los trámites para poder traer al general Ángeles a su estado natal al estado de Hidalgo al panteón municipal de Pachuca ahí es donde se encuentra su tumba pero bueno la semana pasada este pues uno de nuestros amigos nos sugirió que lleváramos una ofrenda floral a la tumba del general Ángeles pero en estos días bueno pues nos informaron varios de nuestros amigos nos dijeron es que sus restos ya no están ahí está la tumba pero ya no están ahí sus restos fueron llevados a la rotonda de los hidalguenses ilustres este ahí mismo en Pachuca y este y pues decidimos decidimos llevar una ofrenda floral el día de ayer a la tumba del general Felipe Ángeles porque pues de él se habló durante la la conferencia y bueno que podemos decir amigos que fue pues trágica la muerte del general porque fue una venganza realmente fue una venganza les digo nunca traicionó a nadie a pesar de que lo acusa de traidor Carranza realmente nunca traicionó a nadie y sirvió a todos o sea estuvo bajo las órdenes de todos la revolución lo fue poniendo en diferentes lugares y este un gran gran personaje un gran artillero o sea técnicamente un gran artillero y este entonces pues de ahí un poquito ese coraje de que pues si van a criticar está bien o si van a aceptar está bien lo del nuevo aeropuerto pero que digan quién es ese tipo pues a lo mejor digan no sé quién es ese señor este me podían explicar pues si no todo el mundo está obligado a saber quién fue el general Felipe Ángeles pero el hablar de ese tipo dices híjole híjole qué lástima que pues nos falta información para saber la grandeza de este de este personaje este licenciada y amigos y bueno noviembre noviembre de 1919 pero resulta resulta amigos que este venustiano Carranza se vienen las elecciones de 1920 sí o sea apenas pocos meses después se vienen las elecciones de 1920 y el poder lo tiene venustiano Carranza y entonces él decide sí y esta fue costumbre presidencial por muchísimos años de que un presidente designa su sucesor entonces él designa y hay mucha gente apuntada ahí en la fila está en primer lugar Álvaro Obregón en segundo lugar está Pablo González hay mucha gente vamos importante que tiene deseos de llegar a la presidencia de México porque va a salir ya venustiano Carranza y él le da la sorpresa a todo mundo cuando nombra como sucesor o como candidato sí para contender para las elecciones presidenciales al ingeniero Ignacio Bonillas la pregunta es y quién es el ingeniero Ignacio Bonillas bueno pues era el embajador de México en los Estados Unidos y para le de contar no tenía más mérito era alguien prácticamente desconocido este no tenía ninguna trayectoria importante mucho menos militar y estamos hablando de la revolución mexicana entonces esto causa la molestia sí en primer lugar de Álvaro Obregón que él ya se ve como sucesor se ve como sucesor de venustiano Carranza y que quiere la presidencia de la república ya no está Zapata ya está muerto sí ya no está Felipe Ángeles que también algún tiempo se le candidateó Villa lo candidateó para para presidente de la república a Felipe Ángeles Villa está reducido por completo ya no tiene fuerza y menos ahora con Ángeles muerto entonces Obregón quiere ser el presidente de México sí y de pronto anuncia Venustiano Carranza no pues propongo que sea el ingeniero Ignacio Bonillas sí y de pronto el 23 de abril en la ciudad de Agua Prieta en Sonora pues sale un manifiesto sale un plan sí que es conocido así en la historia como el plan de Agua Prieta firmado por Álvaro Obregón por Plutarco Elias Calles y por un grupo ahí importante de generales donde definitivamente dicen desconocemos a Venustiano Carranza como primer jefe como presidente de la república puesto que ha abusado del poder puesto que él formó ya su propio partido y este porque no nos está respetando o sea no respeta los acuerdos no respeta a nadie y quitamos a vamos a desconocer a Venustiano Carranza y se va a formar un nuevo ejército le ponen igual ejército constitucionalista pero ahora ejército constitucionalista liberal y ponen a otro sonorense a cargo del ejército como primer jefe del ejército constitucionalista liberal a Adolfo de la Huerta y llaman a todos los gobernadores del país a desconocer a Carranza y efectivamente si ya habían hecho una gran labor si este Obregón Calles y sus seguidores ya habían convencido prácticamente todo el ejército e inmediatamente los generales en las diferentes regiones militares del país se adhieren al plan de Agua Prieta y este entre entre ellos pues Jacinto Betreviño este que bueno Jacinto Betreviño Betreviño le dolió mucho a Carranza cuando supo que se había pasado del lado de Obregón porque porque toda la carrera militar de Jacinto Betreviño la hizo junto con Carranza pues o sea bajo la sombra de Carranza es más es el primero que firma el plan de Guadalupe Jacinto Betreviño de todos los que firmaron el primero que firmó fue él y bueno se declara del lado de Obregón este otro general que él sabía Carranza que le era leal era Pablo González que le encargó el ejército del noreste y Pablo González también aspiraba a la presidencia de la república entonces Pablo González de pronto se adhiere al plan de Agua Prieta entonces también traiciona o así lo ve Venustiano Carranza la traición también de Pablo González y empiezan los generales todo el mundo a apoyar a Obregón entonces el plan de Agua Prieta lo que dice a grosso modo más o menos como el plan de Guadalupe y que sería ya el último plan de la revolución mexicana el de Agua Prieta pues lo que dice es que se desconoce a Carranza y que van a hacer lo mismo que con el plan de Guadalupe nombrar un jefe este jefe va a tomar el poder apenas se tome la ciudad de México aquí todo es tomar la ciudad de México y el objetivo lo dice el plan de Agua Prieta es tomar la ciudad de México y en ese momento tomando la ciudad va queda como presidente provisional provisional y va a llamar a elecciones inmediatamente entonces Carranza dice bueno pues es que ahora todo mundo se me volteó todo mundo está en mi contra pero lo que detonó todo insisto fue el que llamara era el ingeniero Bonillas nadie se lo esperaba y bueno entendemos esa parte el ingeniero Ignacio Bonillas pues iba a ser manipulado por Venustiano Carranza lo pone ahí porque lo va a manejar va a ser Carranza el poder tras el trono o por lo menos o por lo menos eso es lo que se argumenta eso es lo que se dice que Carranza no quiere dejar el poder entonces comienzan a avanzar las diferentes fuerzas de diferentes estados comienzan a avanzar hacia el centro porque el objetivo es tomar la Ciudad de México y les estoy diciendo amigos licenciada que el plan de Aguaprieta es del 23 de abril pues para mayo todas las fuerzas están apuntando a la Ciudad de México y Carranza no o sea no tiene apoyo el único apoyo que tiene es en Veracruz es en Veracruz porque ahí el jefe militar es Cándido Aguilar el general Cándido Aguilar que es su yerno es esposo de 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 su hija Virginia de de Venustiano Carranza y este y entonces dice pues me voy a Veracruz y acuérdense amigos que cuando avanzaron las tropas de la convención Venustiano Carranza se va hacia Veracruz y sabemos también por qué Juárez estuvo en Veracruz porque de ahí podía salir al mar o sea es la es el lugar donde pueden escapar entonces Venustiano Carranza en en un instante amigos en un instante unos cuantos días tiene a todos los militares o casi a todos los militares del país en contra casi a todos los militares entonces tiene a poca gente leal y este y decide salir de la Ciudad de México para dirigirse a Veracruz pero pero amigos se lleva el gobierno o sea él da la orden de que todos los ministros secretarios que que carguen con todo con todo absolutamente de hecho en la estación de Buenavista del ferrocarril se arma un tren con varias máquinas que jalan sesenta carros de ferrocarril sesenta carros si y donde va les digo de todo van archivos van muebles va todo todo pero sobre todo el tesoro nacional el tesoro nacional que es que es lingotes de oro lingotes de plata dólares este monedas en fin todo el tesoro nacional que se calcula en ese momento era como de ciento cincuenta millones de pesos de aquel tiempo si todo lo carga venustiano Carranza y dice vámonos a Veracruz y allá voy a poner el gobierno porque él se sentía fuerte porque estaba cándido Aguilar allá dice él es el que me va me va a apoyar se va con un grupo de 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 hombres que le son leales todavía alrededor de cuatro mil hombres entre ellos el colegio militar los cadetes del colegio militar que bueno siempre han mostrado que son leales porque no podemos negar que Carranza estaba legítimamente en el poder eso no lo podemos negar estaba legítimamente en el poder Carranza entonces el colegio militar fue leal así como fue leal con Madero que estaba legítimamente en el poder también entonces no podemos decir ah es que eran carrancistas no ellos estaban defendiendo la institución presidencial entonces iban cuatro mil hombres si custodiando el tren cuando le avisan a Carranza que ya las tropas de Jacinto Betreviño ya están entrando a la ciudad de México ya están llegando a la vía de Guadalupe están entrando a la ciudad de México y van por él y les digo todos los ejércitos están apuntando hacia la ciudad entonces salen literalmente sale Carranza huyendo de la ciudad de México huyendo huyendo es más cuando van pasando por la vía de Guadalupe porque le dicen ya están entrando las tropas de Jacinto Treviño y este por el norte de la ciudad este porque ellos van por la vía que los lleva por Apisaco por Tlaxcala entonces tienen que salir hacia el norte bueno pues ahí se van a topar con estas fuerzas y ahí los balacean o sea pasa en medio de una balacera todo el ferrocarril de Venustiano Carranza pasa en medio de la balacera y luego Jacinto Treviño pone una de esas llamadas máquinas locas que la llena de explosivos y pone la máquina para que alcance el tren o sea desbocada a la máquina y los haga explotar para poderlos detener y la máquina falla en el mero momento porque se dan cuenta la gente que va con Carranza y levantan la vía del tren para que la máquina se desvíe entonces sale huyendo Venustiano Carranza de la Ciudad de México con las tropas ya de Jacinto Treviño ya tras de él así tras de él les digo fue balacera pasar en medio de los balazos hasta que va a llegar a Apisaco Tlaxcala donde va a cambiar de vía y va a apuntar hacia Veracruz pero ya lo están esperando ahí y ahí se va a dar una batalla se va a dar una batalla en la estación de Apisaco y bueno pues vamos a dejar por el momento ahí licenciada esta huida de Venustiano Carranza porque puedo seguir un poquito bueno ya nada más poquito licenciada porque íbamos a hacer algunos comentarios es más este el general Guadalupe Sánchez él es el que va a cargo de la columna del del colegio militar y ahí en Apisaco ya los está esperando si el las tropas para atacarlos y hacen una carga de caballería 110 cadetes contra miles de hombres que tienen enfrente creo que dos mil o tres mil hombres que tienen enfrente y da da la orden este el general Guadalupe Sánchez de que se formen se formen en línea y hace una carga de caballería si con 110 cadetes de la escuela o sea del colegio militar pero de la escuela de caballería 110 cadetes y los lanza contra la gente que que quiere detener a Carranza y los hace correr pero ahí vemos el valor de los cadetes 110 cadetes contra alrededor de dos mil hombres si y los hace correr lo que querían estos hombres era detener el tren para que llegaran más fuerzas y pudieran tomar a a Venustiano Carranza entonces este amigos les repito él está huyendo literalmente escapando va a avanzar todavía un poco más de en la estación si mal no recuerdo la estación de Aljibes es donde se va a detener Venustiano Carranza porque ya le levantaron la vía y ya no va a poder avanzar entonces Venustiano Carranza decide seguir ya por su cuenta a caballo si y va a despedir a los cadetes del colegio militar que lo estuvieron escoltando y les va a decir regresense nos vamos solamente unos cuantos entre ellos va el general Francisco L. Urquizo y van a avanzar hacia el norte de la Sierra de Puebla con la idea de cruzar la Sierra de Puebla para poder llegar al puerto de Veracruz pero ya solamente va un pequeño grupo de hombres y bueno ahí si me voy a detener ya este licenciada porque pues viene lo que será el 19 y 20 de mayo de 1920 y vamos a platicar con eso empezamos el programa la próxima semana lo que sucedió en Tlaxcalal Tongo licenciada ay profesor por eso le decía sígale sígale profesor porque nos quedamos así como que emocionados y queremos seguir escuchándolo pero bueno sabemos que el tiempo apremia y tenemos varias cosas que comentar precisamente que estuvimos el día de ayer en Pachuca Hidalgo fue una plática sobre la historia del estado de Hidalgo y también el profesor habló sobre Felipe Ángeles aparte de esto pues fuimos a la rotonda de los hidalguenses ilustres y leo bueno como ya les había comentado el profesor pues entre varios llevaron arreglos florales ahí donde están los restos de Felipe Ángeles y pues gracias gracias a todos a todos los que nos acompañaron de hecho hay varios amigos que se encuentran en el chat que estuvieron el día de ayer está nuestro amigo es el profesor Marco Marco Álvarez que le agradecemos mucho su invitación igual a su esposa Esther Pérez gracias muchas gracias y pues bueno amigos también agradecemos a los directivos de la escuela Adolfo López Mateos también al ayuntamiento de Gozumba a los profesores a los padres de familia y a los alumnos y pues gracias de verdad gracias por todas sus atenciones ustedes saben que también estuvimos por allá el jueves y fue también emotivo emotivo esa esa plática que dio el profesor y bueno ya comenté que bueno agradecemos también al profesor y a todos también nuestros amigos que nos acompañaron el día de ayer y este también a Vladimir que él es de Tecpan de Galeana y nos está invitando él fue ayer allá con su familia a este a Pachuca gracias gracias Vladimir también saludos a la señora Elenita a Luis Antonio Roldán que él fue el de la idea de llevar algunos arreglos florales a Felipe Ángeles también saludamos a Orien Aguilera a Ivette Guerrero que también estuvieron con nosotros Arturo Álvarez que después de la conferencia bueno fuimos a este una comida que estuvo también muy muy buena profesor sí sobre todo con la vista hacia el reloj al reloj sí sí y pues bueno también nuestro amigo le queremos pedir a nuestro amigo Antonio que iba a ser el guardián pues comuní comunícate con nosotros ay perdón comunícate con nosotros amigo por favor y felicidades también al estado de Hidalgo que hoy hoy cumple 150 años de su creación profesor pues sí sí 150 años se dicen bien fácil pero llenos de historia licenciada que estuvimos platicando un poquitito nada más el día de ayer sí también gracias a nuestros amigos del periódico digital Beta Hidalgo que bueno hicieron algunas publicaciones acerca de la plática de ayer gracias y pues saludamos a nuestros amigos que cumplen años el día de hoy Sebastián Hernández cumpleaños de verdad una felicitación hasta Long Beach California y al profesor Miguel Ángel Rosales también felicidades porque bueno su cumpleaños fue el sábado pasado que bueno él es quien nos invitó a Ozumba pues gracias muchas gracias profesor y si ustedes vieran ese ese amor que le inyecta a sus alumnos que bueno ya les decíamos que son los famosos alumnos del quinto A los mandamos saludar amigos están muy muy interesados en la historia en la historia de México y pues les agradecemos les agradecemos a todos creo que es todo profesor lo que quería comentar si era si era bastante y pues agradecerles agradecerles y recuerden también que el 29 de este mes vamos a estar en Phoenix Arizona profesor si nos dice el lugar si si amigos vamos a estar en un lugar que se llama Westgate es como una zona un poquito comercial que está a un lado del estadio de los cardenales de fútbol americano ahí en Phoenix está ahí a un ladito Westgate y hay unas fuentes con algunas bancas ahí nos vamos a reunir de este domingo en ocho con nuestros amigos de Phoenix o de ciudades cercanas que nos quieran acompañar que ya varios amigos ya nos escribieron que ahí van a estar presentes nos da mucho gusto será de este domingo en ocho y si me permite licenciada así bien rápido yo quiero hacer un comentario y si si lo digo sinceramente licenciada estuvimos en Osumba nos ataron excelente pero así excelentemente excelentemente pero si yo quiero hacer un reconocimiento muy muy especial de pronto dimos la conferencia estaba ahí los alumnos de quinto y sexto es una escuela muy grande y tenemos muchos alumnos tenemos padres de familia y amigos también que escuchan los radio que estaban ahí presentes entonces son son niños de 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 diez y once años son niños muy pequeños entonces yo procuré en la práctica no profundizar demasiado para que no fuera una práctica aburrida para los niños procuré de veras como tocar puntos importantes pero no quise profundizar mucho este si me declaro ahí culpable por lo siguiente porque después de la conferencia nos invitaron a comer y en la mesa donde estábamos con la licenciada Doris y autoridades de la escuela se sentaron varios niños y de pronto los niños los niños que habían estado en la conferencia me empiezan a cuestionar y me empiezan a manejar nombres que yo jamás me hubiera imaginado que niños de quinto y sexto año manejaran y me empiezan a hablar de Maximiliano y me empiezan a hablar de Margarito Suazo y me empiezan a hablar y yo así me quedo sorprendido de veras del conocimiento en historia que tienen estos niños me quedé gratamente sorprendido y dije es que si pude haber como como profundizado más en la plática porque ahora veo que los niños saben bastante de historia y todo gracias al profesor que de veras que les ha inyectado un amor por la historia muy muy grande y tenemos un compromiso y lo vamos a cumplir porque ellos van a venir en excursión a la Ciudad de México y nos pidieron que si los apoyábamos dándoles una bueno una plática cuando ellos vengan a la Ciudad de México y con todo gusto estaremos van a visitar el Centro Histórico y con todo gusto estaremos ahí con ellos de veras yo siento ese compromiso porque digo caray me sorprendieron mucho los niños cuántos saben de historia de México y son niños muy pequeños y de pronto nos sentimos orgullosos de decir estamos colaborando un poquitito aunque sea con estos programas de Ulus Radio para que nuestros niños sepan de historia porque ya la historia oficial pues no menciona muchos hechos entonces nos sentimos bien bien contentos y el día de ayer amigos de veras la emoción de que espontáneamente surgió la idea de ir a la tumba del general Felipe Ángeles y este sí sí fue muy muy emocionante muy muy este como les dijera ay se siente el lugar porque ahí encontramos también los restos de Julián Villagrán uno de nuestros héroes de la independencia de esos héroes olvidados ahí están sus restos aparte de otros personajes ilustres del estado de Hidalgo y luego la comida donde pues nuestros anfitriones nos trataron excelentemente con nuestros amigos que estuvieron varios amigos que escuchan el programa de Uruf Radio nos la pasamos excelente platicando ¿de qué? de historia sí nos la pasamos muy muy bien y yo todavía hoy desayuné ricos pastes de allá de Pachuca riquísimos riquísimos profesor y pues bueno se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo profesor muchas gracias amigos gracias por acompañarnos bienvenida Natania a tu país que ya está por acá profesor muy bien muy bien qué bueno qué bueno Natania y pues amigos nos vamos nos vamos que estén muy bien recuerden que todos los lunes por acá nos escuchan a las 10 de la noche por Spreaker y pues si no nos escuchan en vivo en el recalentado en Spotify y en otras plataformas hay varios de nuestros amigos que nos escuchan en vivo por primera vez y pues bueno un abrazo a todos amigos nos vamos nos vamos que ya se terminó el tiempo nos van a cobrar si nos van a cobrar de más hasta luego que estén muy bien un abrazote hasta luego esta fue una transmisión más de Urus Radio Urus Radio los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces Urus Radio